Me llevo mal, yo consigo en qué, empezando con meses, estoy enamorándome. Como no, no, no. En mi casa tengo amor En mi casa con la pasión ya veremos Y vivamos un momento Y hoy tuve, eso no te pido Hoy tuve, hoy tuve, hoy tuve Hoy tuve, hoy tuve Mi compañero, eso es mi satisfecho Hoy tuve, hoy tuve, hoy tuve Hoy tuve, hoy tuve Hoy tuve, hoy tuve Desde hasta el vuelo Yo no puedo poder estar contigo Hoy tuve, hoy tuve Y vivamos sin querer Y nos anda por tanto En el cielo, nos pasamos y con el compasión me he presentado Mis sentimientos son muy sinceros, mi poema sin verlo Oh girl, tuve los tuve el cielo, tuve el cielo, tuve el cielo Otra noche es solo'RE tuPA igual andernos, mi que séンデ con el tiempo Oh girl, tuve el cielo, 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 tuve el cielo El mundo conmigo, 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 conmigo Y sentirnos de tu cerebro, conmigo y hasta un vuelo Que no me creo por estar contigo No, 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 no No, 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 no Vamos a seguir grabando. Vamos a seguir. ¡Bravo!